¡Hola a todos y bienvenidos al canal! Hoy vamos a preparar una receta de calabacín gratinado Con muy poquitos ingredientes y sabrosísima, muy rica Os va a encantar, así que quedaros a ver este vídeo porque seguramente que os va a gustar muchísimo Voy a utilizar un calabacín con unos 700 gramos aproximadamente 250 gramos de tomate triturado 1 cebolla grande picada 1 par de latitas de atún de estas redondas 2 dientes de ajo picaditos Aceite de oliva Sal Pimienta Y para gratinar, 2 o 3 cucharadas de queso rallado Como siempre ya sabes que la lista de ingredientes y las cantidades te las voy a poner en la lista que va a pasar al final del vídeo Y también aquí abajo, en la cajita de información Lo primero que haremos será pelar el calabacín Y luego lo cortaremos en rodajas como de unos medio centímetro aproximadamente Los vamos a ir poniendo en un platito De entrada vamos a cortar medio Lo vamos a colocar en el plato Le vamos a poner sal Un poquito de pimienta Un chorrín de aceite Y lo vamos a llevar al microondas unos 4 minutos Y ahora pues voy a hacer lo mismo con el resto del calabacín Lo voy a ir cortando Lo vamos a ir colocando en otro plato Porque también lo vamos a llevar al microondas Y vamos a repetir la operación Mientras se preparan los calabacines en el microondas Podemos poner un chorrito de aceite en una sartén Y lo ponemos a fuego medio Cuando esté calentito Agregamos la cebolla Y también los ajos Y así vamos a dejar que se coche Y se ponga tiernita Una vez que la cebolla esté medio tierna Vamos a agregar el tomate Y así vamos a dejar que se cocine todo Durante unos 10 minutos a fuego medio Al gusto podremos ponerle un poquito de pimienta Y un poquito de sal por supuesto Iremos moviendo de vez en cuando Para que no se nos quede el tomate Y para que se haga por igual Por todos los sitios Una vez que el tomate presente ya este aspecto Y que haya perdido casi toda el agua Voy a agregar Las dos latas de atún Y ahora solamente me queda mover un poquito Integrar el atún Y quitar el fuego Como veis esto es una receta súper rápida Que se puede hacer En muy poquito tiempo Y que bueno que resulta riquísima Veréis cuando esté terminada Y ya tenemos los calabacines ¿Ven como humean todavía? Y los vamos a ir aquí poniendo en el fondo De un molde Que aguante el calor Porque luego lo vamos a llevar al horno Para gratinar con el quesito Entonces pues necesitamos que aguante el calor Vale Y ahora le vamos a poner una cantidad De relleno Y así pues vamos a ir poniendo capitas De calabacín Y de relleno Y ahora pues la vamos a gratinar Y le vamos a poner antes un poquito De queso Esto es una mezcla de tres quesos Podéis poner parmesano Podéis poner un queso light Podéis poner el queso que más os guste Y ya lo tenemos listo Ahora lo vamos a llevar a gratinar En el grill del horno Pues unos cinco minutos Y después de cinco minutillos en el grill del horno Miren que aspecto ha tomado Este gratinado de calabacín y atún ¿Qué os parece? Pues riquísimo Y tiene un aroma Mmm Que invita Bueno Que te está diciendo Comeme Así que con esto ya me voy para la mesa Espero que os haya gustado este vídeo Si es así Le dan un like Dedito para arriba Se suscriben al canal Si aún no lo han hecho Y le dan aquí abajo a la campanita Para que lleguen todos los vídeos A vuestros móviles Yo ya me despido de vosotros Hasta la siguiente receta No sin antes Invitaros a que se lo digan a vuestros amigos Compártanlo con vuestros amigos Porque seguramente Que esta receta súper fácil Les va a encantar Así que bueno Chaito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!